Hola chicos, nuestro tema de hoy es Lo que aprendí Vamos a empezar Bien chicos, tenemos aquí algunos números Aquí tenemos algunos números Chicos, primero vamos a revisar las palabras Y luego los números para poder unirlos correctamente ¿Ok? Letter A 356 Letter B 987 Letter C 8300 Letter D 30,900 Letter E 53,200 ¿Ok? Ahora verificamos los números 987 30,900 30,900 53,200 356 Y 8,300 Ok kids Now we have to match them Ok, ahora tenemos que unirlos Empecemos Letter A 356 Ok Letter A Is 356 Very good kids We continue Letter B 987 Letter B Is 987 987 987 Very good We continue Letter C 8,300 Letter C Is 8,300 Letter D Letter D 30,900 Letter D Is 30,900 30,900 Very good Very good And the last 53,200 Letter E Is 53,200 Excellent Kids Antes de empezar Con nuestro ejercicio Vamos a revisar Los números Que tenemos por aquí Letra A 670 760 Y 617 Letra B 4,300 3,400 Y 1,300 Letra C 58,900 95,800 Y 89,500 Letra D 11,000 21,000 Y 11,210,000 Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora chicos? Voy a indicar dos veces un número por cada letra Y luego debemos colocar un check en el número correcto Ok We are going to start Letter A 7,600 7,600 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 Very good my kids We continue Letter B Very good kids We continue Letter C 58,900 58,900 Ok El número es 58,900 Very good kids The last Letter D 11,210,000 11,210,000 Ok El número es 11,210,000 Very good kids We continue Now We are going to complete the sentences Ok Chicos Vamos a completar las oraciones Pero primero vamos a observar las figuras para saber con qué información vamos a completarlas Ok En el primer recuadro tenemos a un niño, ¿cierto? Su nombre es George Y tenemos a la bandera de Estados Unidos En el segundo recuadro tenemos a una niña Su nombre es Claudia Y tenemos la bandera de España Finalmente tenemos a un niño Su nombre es Elías Y tenemos a la bandera de Brasil Ok kids Entonces con esa información ahora vamos a completar Las oraciones Las oraciones We start George lives in The United States He is American He speaks English Very good Claudia Claudia lives in Spain She is Spanish She speaks Spanish Very good kids Elias lives in Brazil He He is Brazilian He speaks Portuguese Very good kids Chicos, vamos a revisar la información que hemos completado George lives in the United States George vive en los Estados Unidos He is American Él es americano She speaks English Él habla inglés Claudia lives in Spain Claudia vive en España She is Spanish Ella es española She speaks Spanish Ella habla español Elías lives in Brazil Elías vive en Brasil He is Brazilian Él es brasilero He speaks Portuguese Él habla portugués Very good kids We continue Continuamos completando información ¿Ok? Pero primero observamos las figuras En el primer recuadro tenemos a Ensa y a la bandera de Italia En el segundo recuadro a Kuchan y a la bandera de Japón En el último recuadro está Nathalie y la bandera de Francia ¿Ok kids? ¿Entonces estamos listos para completar? Sí Ok We start Ensa lives in Italy She is Italian She speaks Italian Very good Kuchan lives in Japan He is Japanese He speaks Japanese Very good My kids Nathalie lives in France She is French She speaks French Very good My kids Chicos Vamos a revisar la información que hemos completado Ensa lives in Italy Ensa vive en Italia She is Italian Ella es italiana She speaks Italian Ella habla italiano Ahora revisemos la información acerca de Kuchan Kuchan lives in Japan Kuchan vive en Japón He is Japanese Japanese Él es japonés He speaks Japanese Él habla japonés Nathalie lives in France Nathalie vive en Francia She is French She is French Ella es francesa She speaks French Ella habla francés Very good My kids Chicos Revisemos un detalle Nosotros decimos Ensa lives She is She speaks She speaks Ok Entonces revisemos que ese Lips Está con S ¿Cierto? Speaks También con S Porque no referimos a she Lo mismo sucede cuando utilizamos el pronombre he Vamos a revisar la información de Kuchan Kuchan Lips Ok He speaks Ok Entonces esos verbos se escriben con S Los verbos se escriben con S cuando me refiero a he o a she Ok Now we are going to complete these conversations Chicos Ahora vamos a completar estas conversaciones Pero primero vamos a verificar la información que tenemos aquí Vamos a revisarla antes Where do you I live in What do you I speak Where She live She In One language She speak She And She is Ok Kids Ahora vamos a completar estas conversaciones Empecemos entonces Where do you Live Live I live in Germany What Language Do you Speak I speak German Continuamos con la segunda conversación Where Does she Live Does she live She Lives In England What language Does she Speak She Speaks English She Is English Ok Listo chicos Entonces revisemos la información Hemos completado estas conversaciones Observando las figuras que tenemos aquí Cierto En la primera conversación Tenemos a dos niños Ok Entonces ¿Qué es lo que conversan ellos? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Germany Yo vivo en Alemania What language do you speak? ¿Qué idioma hablas? I speak German Yo hablo alemán Ok My kids Revisemos entonces Tengo el pronombre you Ok Where do you Se refiere a ti Cierto Tú Y el verbo Es live Cierto Ese live Está sin s Ahora I live Yo vivo El verbo también Está sin s Ok I live In Germany What language do you speak? Ok I speak German Chicos Entonces Recordemos Que para los pronombres I You We They El verbo se escribe en forma base ¿Eso qué quiere decir? Que el verbo Se va a escribir sin s Ok Sin s Y verifiquemos Que cuando le pregunta Por el idioma que habla Está utilizando la palabra do What language do you speak? Ok Do es un auxiliar Que acompaña a los pronombres I You We They Cuando voy a preguntar En este caso estamos preguntando Por el idioma Cierto What language do you speak? ¿Qué idioma hablas? Ok Revisemos entonces la segunda conversación Where does she live? ¿Dónde vive ella? Does Ok La palabra does Que acompaña a she A he O a it Ok She lives She lives In England Ella vive En Inglaterra Ok She lives Lo que habíamos mencionado antes Para los pronombres He She It El verbo Va con s Se escribe con s Ok She lives Continuamos What language Does she speak? Chicos De nuevo vemos la palabra does Cierto Esta palabra acompaña a he She O it En las preguntas Ok Entonces Aquí le está preguntando por el idioma Que habla ella What language Does she speak? ¿Qué idioma habla ella? Ok Entonces vamos a preguntar con does Continuamos She speaks English Ok Vemos entonces que el verbo se escribe con s Porque nos estamos refiriendo a ella She Ok She speaks English She is English Ella es Inglés Ok My kids Entonces hemos revisado la información De las conversaciones que hemos completado It's time to practice Chicos Es tiempo de practicar lo que hemos aprendido hoy Good luck Ok Gracias.